¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya está aquí Carla García, ya es médico oriental y fisioterapeuta, pues nos viene a hablar sobre un tema, pues que yo creo que a todos nos llama la atención, cómo es el pie y la pisada. Hola, buenos días. Hola, buenos días, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo este espacio informativo. El día de hoy vamos a hablar acerca del pie y de la pisada. Es un tema que de pronto, de alguna manera, todos nos hemos preguntado si podríamos ser pies planos, si tenemos los famosos juanetes que son los halux valgus, si esto tiene o no relación con dolores en otras partes de nuestros cuerpos, que popularmente hablamos de las pantorrillas, que en términos correctos son piernas, o si puede afectar o no las rodillas. La pisada se puede dividir de dos maneras. Tenemos la pisada del supinador y la pisada del pronador. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando un paciente se encuentra de pie, podemos evaluar, de hecho también, aparte de evaluar el pie, también tenemos que ver cómo está gastando el calzado el paciente. Si es homogéneo, si lo gasta de forma simétrica, o si su zapato, su suela se encuentra de gastado más en el borde externo o en el borde interno. Si el paciente desgasta el zapato en el borde interno, es una pisada del pronador. Y si desgasta el zapato en el borde externo, es una pisada del supinador. Y por lo general, estas alteraciones no solo son del pie, sino que lleva una combinación articular. El movimiento que hace el tobillo tiene que ser en relación también con la rodilla. En este caso, digamos, varía o cómo es el funcionamiento. Por ejemplo, que te dicen, tu pie es bien plano y te puedes caer, el otro, tu pie es más diferente. Entonces, ¿cómo es esa diferencia? En qué, digamos, también, pues ya decías, la manera como se gasta el zapato. Sí, el calzado. Exactamente, pero digamos, en el caso de la persona puede llevar su vida normal, no hay ningún problema al momento de caminar. Bueno, vamos a tener característica diferenciada entre un pie plano que corresponde al pie o a la pisada del pronador, que es el que desgasta el zapato en el borde interno, y un pie escabo que vendría siendo un pie en el cual el arco, porque en un pie plano el arco no se forma y en un pie escabo el arco se forma excesivamente. Entonces, si vamos a tener, por ejemplo, niños que se caen con facilidad, que de pronto, de una forma no correcta, pero la voy a mencionar porque es la forma como se describe, uno dice, es que ese niño es torpe para caminar, o camina con torpeza, o se vive cayendo. Entonces, puede ser que la formación de su arco longitudinal, de su arco, ya sea que no existe, como es un pie es plano, o ya sea que excesiva, como en el caso de un pie escabo. Lo correcto es valoración por ortopedia y se puede corregir, más si estamos hablando de niño o todavía adolescente, con un programa de fisioterapia adecuado, porque muchas veces encontramos contracturas musculares, y esto sucede, por ejemplo, en las mujeres que ocupan el tacón, que tal vez su trabajo es de oficina y tienen que pasar 10, 15, 20 años con un tipo de calzado alto. Al momento que estas pacientitas quieren andar zapatos bajitos, inicia un dolor increíble en la planta del pie, es cansancio también, que se habla de sensación o síndrome de piernas cansadas, que siempre uno lo atribuye a la circulación, pero aparte de problemas circulatorios, que uno puede presentar un calzado inadecuado, puede estar degenerando, y ojo con lo que voy a decir, no solo problemas en los pies o en las piernas, sino también muchos dolores de espalda abajo, están relacionados con el tipo de pies que nosotros tenemos. Y tal vez esta persona no asocia el problema, ¿qué debe de hacer en ese caso? Pues ya decía, en niños, pues es corregible todavía en adolescentes, pero en el caso ya de una persona adulta, ¿qué se debe de hacer? Bueno, siempre el control del peso, porque cuando uno estamos pequeñitos, ¿verdad? Cuando hablamos de niño y adolescente, nos movemos más, estamos en constante acción, movimiento, los niños suelen correr, ahora con el uso de la tecnología es evidente que es menos, pero podemos, desde un punto de vista fisioterapéutico, lo ideal es mantener la flexibilidad, realizar los movimientos, ya sean ejercicios controlados, también el hecho del sobrepeso, disminuir el peso, usar plantilla, usar un calzado adecuado, muchas veces nosotros hacemos ejercicio ya sea en casa o donde sea que decidamos ir a hacer una actividad física y estamos usando un calzado que no es para correr, que no es para saltar, los zapatos traen sus características de acuerdo a lo que uno necesita. En el caso también de las personas que tienen mucho dolor en el pie al usar zapatos planitos, se recomienda que los zapatos mantengan una cuña, no sean totalmente planos y también la idea de que un calzado tenga este grosor, podríamos decir, es que te protege del piso, te protege de las superficies irregulares. Cuando uno anda en esta chinelita súper planita, sí suele molestar mucho porque prácticamente es el impacto de tu pie contra el suelo. Y si bien es cierto, los seres humanos en sí, en nuestra naturaleza, nacemos por supuesto descalzos, pero estamos ya 10, 15, dependiendo de la edad que tengamos, ya nuestro pie está adecuado al uso del zapato. Entonces ya es muy difícil, ¿verdad?, de pronto querer acostumbrar al pie a andar sin zapato. Entonces es necesario un zapato adecuado. ¿Vos crees que puede haber falta de conocimiento en la persona? Porque sabes que tenés ese problema del pie, pero no estás utilizando el zapato adecuado. Sí, lo que sucede es que cuando uno es un paciente joven, sí pueden haber alteraciones, pero no son limitantes. Cuando uno ya es adulto o un paciente mayor, sí puede causar limitaciones y va asociado con alteraciones de rodillas, que vamos a hablar de genu varu y genu valgo, que son aquellas rodillas que son como muy separadas, como los paréntesis, los corchetes, y tenemos rodillas que son muy unidas, que tienen como un patrón de tijera, que se unen en medio. Entonces estas rodillas, ya sean genu varu o valgo, vamos a tener tobillo varu o valgo, que es que los tobillos en vez de estar neutro, se desvían, ya sea externo o interno. Entonces sí, por supuesto que va a estar asociado a otras patologías. Bueno, ¿qué recomendaciones entonces puede darle a la población, pues ya con la información de qué tipo de calzado se debe utilizar y dependiendo del pie? Ok, sí, bueno, en primer lugar, siempre que nosotros estemos presentando, ya sea el dolor en la planta del pie, también los famosos juanetes, que son los halux valgus, si presentamos puntos de enrojecimiento en el pie, o bien callosidades y otras características que pueden ser los dedos en garra, que los dedos se, sí, como lo dice la palabra, en garra. Entonces si empezamos a ver ciertas alteraciones también en el calzado y en la morfología del pie, lo correcto es valorar una valoración por ortopedia, pero muchas veces nosotros solo nos quedamos, ah, es un dolor de rodilla, nos quedamos con rodilla, es un dolor de pie, nos quedamos con pies. No, tiene que ser una valoración de cuerpo completo para ver aquella otra estructura, que de hecho la clínica, y eso está descrito, va relacionado con los dolores de espalda, dolores de espalda baja, dolores incluso en la cadera y en la rodilla, y puede mejorar bastante con una plantilla adecuada. ¿Dónde te pueden contactar? Sí, me pueden encontrar como Clínica Ikigai en Facebook, también en Instagram, y estoy ubicada en Colonial Periodista y en Belo Horizonte. Bueno, muchísimas gracias, nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. ¡Gracias! ¡Gracias!